Lo que planteamos con toda sinceridad es la responsabilidad de los funcionarios provinciales con los compromisos asumidos para resolver el tema. La verdad que han prometido mucho y no han cumplido en nada de todas las promesas. Claro está que el vicepresidente del EMETUR, Lucas Quesada, públicamente se comprometió el 12 del 4 y textualmente expresó que una vez que cambiaran y que cambiemos, asuma el nuevo superintendente de irrigación, con este nuevo funcionario se iban a tener la suficiente capacidad para resolver este conflicto y que no afectara a ningún sector ni a ninguna de las partes, ya sea a los regantes como a la gente que vive del turismo y a los prestadores turísticos. También dijo que el gobernador estaba trabajando para posicionar nuevamente a San Rafael como un destino turístico nacional e internacional. Y de esto ya han pasado 100 días, más de 100 días han pasado. Y lo que hemos notado es que ha sido una mera promesa y que esto ha caído en el olvido. Porque a la gente de la Cámara de Turismo no se los ha llamado, no han estado con ellos, no se le han propuesto una solución. En realidad se olvidaron, cayó en una promesa estéril y durante 100 días no se movió un dedo para solucionar este problema. Y esto es lo que nos preocupa, esto es lo que nos preocupa en general. Digo que un equipo de gobierno no haya tenido la intención de resolver este problema. Por eso es que lo citamos aquí para que nos dieran las explicaciones de cuáles son las medidas y las acciones que se tomaron para que esto no ocurra. Ahora lo que vemos es que están ausentes. No le atendieron el teléfono a la gente de la Cámara de Turismo, no han dado explicaciones. Y lo que nosotros queremos saber es si era una simple promesa, era tirar la pelota para adelante, patearla fuera de la cancha, o en algún momento se iban a poner los pantalones largos y ahí van a decir juntar a todos los actores, a todos los actores para solucionar el problema. No hubiera correspondido que si son todos de un grupo político y una gestión de gobierno, se hubieran juntado 10 minutos todos los participantes, subdelegado, consejero, superintendente, vicepresidente del EMETUR, delegado de la zona sur del EMETUR, gobernador, hablarlo 10 minutos y ver de qué forma resolverlo, o quiere que también nosotros lo resolvamos.